Música Terrer en su primera temporada de intendente llegó porque bueno, había un intendente renunciante y lo designaron a él Así es Completó periodo, ganó en la siguiente elección, ahí sí ya era candidato a intendente y ahora está cumpliendo su segundo mandato Suman en total 12 años de administración en San Lorenzo Y le quedan todavía 2019 y 2020, 14 años podría estar, a menos que Antonia se apruebe por un pedido de intervención Vaya diputado y ya saben ustedes en consecuencia Pero ¿qué puntos contiene este pedido? ¿Por qué quieren que se intervenga la administración de Alvino Ferrer? El concejal Nery Quiñones, Colorado, presentó uno de los puntos y la mayoría tienen que ver con incumplimiento de contratos En varias obras que la municipalidad realizó, ya sea con dinero de fonacides, royalties Y la falta de fiscalización de esas obras que permitieron, por ejemplo, que el entubamiento y construcción de empedrado de una calle No se haya realizado en su totalidad Después tenemos falta de fiscalización en ese pavimento, ¿qué decís? Sí, pero en todas las obras prácticamente se cumple la misma situación No se cumple el contrato, la fiscalización se hace a medias Y eso propicia a que la constructora, la empresa contratista no termine la obra Y tampoco la municipalidad reclama en tiempo y forma Entonces después queda eso inconcluso, mal hecho Acá hay inclusive por el tema de almuerzo escolar, Antonia Así es, el almuerzo escolar por mucho tiempo ganaba una empresa afín al intendente Que era de su círculo de amigos, que es una persona ahora fallecida ya Que fue director de recursos humanos de la municipalidad Siendo director ganaba los contratos de provisión de almuerzo Así mismo, y tal es el caso de que tenía un prestanombre Y yo le seguí y seguí los pasos de este señor Y fotografié cuando su vehículo bajaba los víveres a las escuelas Y así fue que descubrí de que el señor en ese entonces así es valiente La empresa Ladero era la que cumplía Proveía, un funcionario municipal era el que proveía del almuerzo escolar Pero la empresa Ladero esa está en todas las provisiones Sí Y él actúa de prestanombre A la empresa A la empresa Él estaba como representante Y después ganó otra empresa afín a otro concejal Según se comenta es Nelson Peralta Su conocido, su amigo es el que actualmente O sea, que el que había ganado la licitación En el 2000 Peralta es el concejal Antón, ¿no? Concejal Concejal que está hace 25 años en la municipalidad Y que maneja toda la municipalidad El hermano de Freilán, ¿verdad? Sí El hermano de Freilán Se comenta que él realmente es el intendente Que él es el que maneja todo Bueno, incumplimiento, leyendo contrataciones públicas ¿Se pasa por encima de contrataciones siempre, Ferrer? Casi siempre Hace vía la excepción Aumentan los contratos Si es que contrataron por mil millones No se terminó la obra Y contratan otra vez por otros mil millones Y ya no pasa eso por contrataciones públicas Siguiente descripción, por favor Tenemos más elementos Falta fiscalización en la remodelación del palacete municipal Sí, el palacete municipal fue remodelado No funciona el ascensor Y hace... en agosto se inauguró ¿Y el ascensor? ¿Para cuándo? Y no funciona Y tal es el caso también del polideportivo municipal Que siete meses después de su inauguración El polideportivo empezó a tener rajaduras El piso parquet que se hizo para prácticas de torneos de futsal Hugo Cinco Él no se pudo practicar por mucho tiempo Porque el piso parquet no era piso parquet ¿Nepotismo? Y nepotismo Él habla de que su hijo y su nuera Y otros parientes, sobrinos Entraron en la administración municipal Antes de que él fuera intendente Pero Él era ya concejal Podría hablarse tal vez de tráfico de influencia Contaminación de arroyos, por ejemplo Él tiene un balneario Popeye De él es? En San Lorenzo ¿Te suele ir? No, no, no Siempre escucho nomás Popeye ¿Y qué? ¿Cuida de malo, por ejemplo En irse a Popeye? No, no, no 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 Pregunto también Espera, pero me miro ¿Te vas ahí? Córteme Bueno, la verdad que hay ruidos molestos Hay un montón de ¿Cómo un periodista tan prestigioso Va a ir a exponer su reputación en eso? No, yo me voy a un lugar excelente Voy a Arendán Granja Voy a Arendán En San José Ah, sí Bueno, y el balneario Según él mismo reconoció En un programa de televisión Descargaba su Su fluido En el arroyo Tallo Azapé Sin tener Tratamiento Sin sistema de tratamiento Denuncias por Ante Fiscalía Por mal desempeño En sus funciones ¿Tiene dos denuncias? Sí, tiene dos denuncias Porque en el año 2015 No pudo justificar Fonacide Fonacide Lo que gastó Según el informe La Contraloría General De la República Utilizó más de 8.485 millones De Fonacide En el 2013 Y la denuncia Se hizo en el 2015 Y no pudo justificar ¿Y qué pasó con la investigación? Y está cajoneada Desde el 2015 ¿Y este caso De enriquecimiento ilícito? Y también En la Fiscalía de San Lorenzo Los fiscales Cajonearon ¿Cuándo empezó? ¿En el 2015 empezó? Sí Así es Hace tres años En la siguiente descripción Empedraron conclusos Y falta de comunicación En varios procedimientos De licitaciones Sí Antonia Estuviste revisando Todos tus archivos ¿Qué pasa si yo ahora Por ejemplo Publicamos las fotos Y vos nos contás Por ejemplo De qué se trata ¿Sí? Ahí Pedro Alarrey Nuestro productor Justamente ya me dijo Sí Tenemos todas las imágenes Esto por ejemplo Antonia ¿Dónde y qué es? Ese fue justamente Uno de los empedrados Porque eso hacía Ferrer Le repartía plata A las comisiones vecinales Para no llamar a licitación Entonces repartía plata Y las comisiones Supuestamente se encargaban De contratar Quien le va a hacer El empedrado Pero ¿Qué pasaba? Según la denuncia De los vecinos Pero los vecinos No se animan tampoco A denunciar En la misma sala De la intendencia Venía ya el contratista Y le decía A él le vamos a contratar Dale nomás a él Entonces los vecinos Endosaban el cheque Le entregaban al contratista El contratista Nunca terminaba la obra Le andaban detrás Dos años por ahí Le andaron detrás Para que termine ¿Dónde es esto? Zona de Barsequillo Barsequillo Siguiente imagen Por ejemplo Compartimos ¿Esto dónde es? Y esto es La zona de Hacia Ñupora No me acuerdo No me acuerdo Exactamente Manuel Ortiz Guerrero No, no, no Pero esta es la obra terminada Hacia Hacia donde está El arroyo San Lorenzo ¿Dónde está la obra terminada? Y es una pileta municipal Popelle Popelle ¿Dónde se va Iván? Y bueno ¿Qué si me voy? Ana Todas las obras Todas las obras Lo cual fue el problema Bueno Seguí Antonio Todas las obras Tienen esa caracterización De que empiezan Y nunca O sea Terminan a cuenta gotas Cuando la gente Se playea Se manifiesta Reclama Van a denunciar Entonces ahí Empiezan otra vez La reparación Siguiente imagen Que compartimos Esto que es Por ejemplo Esa es la escuela San Francisco De Barcequillo Que justamente Es uno de los puntos De la denuncia Del concejal Nery Quiñones Esa reparación Por ejemplo Se licitó En más de 1.390 millones Guaraníes Y la obra Se hizo mal Entonces Para que no se caiga Por los alumnos Se tuvo que volver a hacer Y costó otra vez Esa volver a hacer 300 millones ¿Es una verdad bien? ¿Cuál es el problema? Y esa es Es una carpa Donde estuvieron Por un año Y pico Los alumnos De la escuela San Francisco Justamente esperando Que la municipalidad Termine su escuela La profe Llegó su abanico Sí Era un calor Impresionante Realmente Cómo sufrían Los chicos Ahí El corporato Que por lo menos Suspendieron Nomás la obra Para preservar La integridad De los chicos No es que los llevaron Los iba Con ese techo Siguiente imagen Por favor Esto Y esa también Es una La misma escuela San Francisco Que justamente Después de muchas Quejas de los padres La municipalidad Volvió a hacer la obra Y los concejales Se dieron cuenta De que la contratista Hizo mal Y para Le inculparon A la directora De Fonacide Larisa Riquelme Y le sacaron Del cargo Pero Los que aprobaron El pliego De bases Y condiciones No, no No es la modelo Lo que aprobaron El plano Para el llamado Licitación Fueron los concejales Que tienen Un montón De asesores Antonia Si tuviéramos Que hacer Mañana se va a dar Entrada A este documento Va a ir A la junta Municipal Obviamente ¿Qué pasa Si miramos Un poco El paneo De cómo está Constituida La junta Municipal Y cómo Eventualmente Se van a dar Los votos Es decir ¿Cuántos Colorados Hay De entre Los 12 Por ejemplo? Hay Cuatro Colorados A ver Son seis Colorados Está Alciviedad Quiñones Que es de Añatete Está Hugo Lescano Que no sabemos Por quién va a Alciviedad Eneri No Alciviedad El Lilo Son de Añatete Y dependen Del senador Cachito Salomón ¿Y Cachito Salomón Podría ordenar Que se vote A favor Del pedido De intervención? Podría ordenar Es Rival De Ferrer Y Ferrer Está en la Municipalidad Gracias a Cachito Pero después Ferrer Es cartista O No Añatete Ah Entonces Es medio complicado Que Cachito Le va a proteger No pero Ferrer Es cartista Ah Cachito Es cartista Hugo Lescano Hugo Lescano No se sabe todavía Es colorado Nelson Peralta El hermano De Froylan Él es acérrimo Defensor De Albino Ferrer ¿Y Carlos Ferreira? Es también acérrimo Defensor De Ferrer ¿Y los liberales Cuántos son? Y los liberales Son Cuatro Está Freddy Franco El hijo De Federico Franco El expresidente Después está Osvaldo Gómez Ovidio Cabrera Y Dorotea Villarreal Hasta ahora Solamente Freddy Más o menos Dijo Dio a entender De que podría ser Si Ferrer No responde Los cuestionamientos Los once cuestionamientos A ver Nery Quiñones Hugo Lescano Y Freddy Franco Son los que eventualmente Podrían votar Por la intervención Así mismo Son tres votos De doce Sí Ferrer la tiene salvada De esta Esta etapa entonces Y siempre fue así Lastimosamente Los concejales opositores No hacen oposición No cumplen su función De ser contralores De primera instancia Como ordena La ley orgánica municipal Y hay dos bancas Que no son Las tradicionales Así es Alfredo Lescano Que es del partido Revolucionario Febrerista Pero siempre Está al lado de Ferrer Y esta Silvia Bendieta De Juntos Podemos Igualmente Siempre está al lado De Ferrer Siempre O sea son tres votos Uno está confirmado El que presenta el pedido Sí Los otros dos en duda Pero es más probable Que voten por la intervención O sea son tres votos De doce nada más La tiene salvada Ferrer O sea hace media hora Estamos hablando al pedo Entonces acá No, no, no Es importante conocer No al pedo Porque Bueno En política tampoco se sabe Al final Lo hacen más de lo mismo Entonces Sí Y hay que ver El presidente del partido Liberal Por ejemplo Si sienta una postura Y le insta A sus Como hicieron Con Sandra Zacarías Claro Podría darse una situación Similar a la de Sandra Antonia Y ojalá que se dé Porque la gente Está esperanzada En que realmente Se haga la intervención Porque la Contraloría No puede auditar La Municipalidad De San Lorenzo Y muchas cosas No pueden salir a la luz ¿Por qué no puede auditar? Y porque tiene un recurso De Una acción judicial Una acción judicial Ante el Tribunal de Cuentas Ante el Tribunal de Cuentas Pero Pero No es el procedimiento Que es Ciudad de Lecce Pero en Ciudad de Lecce Igual intervino La corte ya aclaró Que puede igual intervenir Que puede solicitar Mira la bola Los caminos La zona Los reservados Y la zona El mercado Por ejemplo Que también es todo Un tema para transitar Una zona muy transitada Donde pasan muchos vehículos Voy a hacer cobertura ¿Qué habrá pasado por ahí? Siempre es Yo no estoy diciendo Otra cosa Pero ahí la zona Los reservados Es feísima Feísima Hasta la calle La calle El acceso a ruta Uno ruta dos Que va a la Que entra al mercado Realmente hay calles Que ya tienen Más de 20 años Sin repararse Ahora justamente Para salvar la situación Queriendo Mostrar que tiene ganas Hacer algo Van a llamar a licitación Para reparar las calles Ahora Alvino Ferrer Durante todo este tiempo Pudo operar Así De este modo En que contiene justamente Este pedido de intervención Esos 11 puntos Porque siempre Estuvo respaldado Por la Junta Municipal Por una mayoría amplia Mañana se da entrada A este pedido De intervención Mañana van a quedar Evidenciados Obviamente Quienes Van a seguir Apañando la administración De Alvino Ferrer Apañando digo Porque Contraloría Ni siquiera Puede auditar Toda la administración Cuando regresemos Nos encargamos De los salarios ¡Adiós!